Pasa entre línea, sí, 3-0 ¡Pumple! ¡No señores, sí! Muy buena gente, aquí estamos en un nuevo video Esta vez vamos a jugar el primer partido del torneo inicial Empezaremos contra Boca Juniors Así que bueno, sin más que decir Vamos directamente al partido A ver, vamos a cambiar el uniforme Vamos a poner el rosito Y ahí vamos a quedar nosotros con esta estrategia Vamos a ver quién está en la mejor forma Pichini Viene con el decaimiento moral, más o menos Ahora dejaremos quedarme casi lo soplando un poco Después le volvemos a ir el lab Y Barbo también Lo venderemos a poner por Mora Así queda J2 Bueno, nos queda así Está bien el equipo Vamos a empezar el partido nada más Quiero contarles que el partido pasado Tuvo un problema ahí con el copyright En los videos Porque tiene la canción de Fuego para todos Y... Guantanamea, no sé cómo se llama Y el carnaval de París también, así que Tuve problemas con eso, así que bueno Señores y señores Hoy veremos un partido vibrante Así que les aque la canción Esa que le saben que es de ciencia La que se le va a escuchar Es el partido A ver, ponen su presión ahí Ay... Uy, como en cara, por chico Paralo, paralo, paralo Bien Román El paraguas, Román A ver, a ver, buscamos Cómo sigue hablando Cómo sigue hablando, niembro Y después al partido, niembro Juan Juan Salvage, el 10 que tenemos al equipo A ver si nos demuestra que valga la pena Comprarnos Uy, mira cómo te hace Se van a salir bien Vamos, mora Uy, qué bueno Resigue, qué presiona Sí, 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 sí Uy, palo, hijo de Juan de centro, Benjioni Moramo Man, qué desperdicio de Trezeguet, señores Empezó bien picante el partido Pase entre línea Sí, Trezeguet, gol, gol, señores Sí Pase entre línea Sí Trezeguet, gol, gol, señores Golazo de Trezeguet Golazo de Trezeguet Y se abrió el partido nomás Tengo mal réplica Toca el pase, Trezeguet con la sutileza Le mete un tremendo gol Si, sí, se está tocando bien Creo que no Pero bueno Una ceba, señores Empezamos bien, empezamos bien Pase de Monza y Bart Así que fue una buena compra Y al menos nos brinda una asistencia Ahí da, presiona, ponse ahí en y medio Presiona, presiona No lo dejes, no lo dejes Uh, saca, sacala pa' delante Bien Monsalvash hablando un poco Banjiano Josienko, qué pasa que no se ve Bien, Iturbe Iturbo, bien Ahora Mora Mora, para ver, casi Señores, miren cómo encargo por la banda A ver si se gola No hay nadie No hay nadie Uy, Trezeguet presionado de nuevo Monsalvash Ah, Trezeguet, Trezeguet Ahí es el mejor día Presiona, Román, presiona, presiona Uy, la tiene Uh Bebe, lo robó Román Todo con pase No, era para Monsalvash Buen intento, buen intento Vamos, vamos Uy, la tiene Poncio Lo roba Poncio Pase para Monsalvash Monsalvash Le doy un compase entre líneas Para Iturbe Uy 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 No A bebe casi se llega No, no, no Que tal terrible señores A ver pase Uy, la metí en el área, no más Si, si, si Uy, bueno Tenemos en Poncio A favor No, no 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 Ah, no Arbitro Vamos, comangene Subamos, subamos, subamos Ahí Poncio Ah, le tocó mal Incómodo, le pegó esta picante señores, mira, la recupero de vuelta subí mora, subí, subí mora no sube morita, que paso presiones turbe estamos parando en la pencha de boca señores presiones mora, presiones mora estamos con muy retraso a ver, casi, casi bien, ¿para quién? oh, árbitro ¿se me hace a mí o...? ay, ay, recibe ah, lo recibo mal uy, qué mal que está boca en el fondo poncio, poncio, poncio presiones, poncio presiones, poncio, presiones, poncio presiones, poncio, presiones no puede salir el bloque de atrás ¿qué pasa? vamos, poncio, llegue 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 hasta ahí nomás en la boca vamos, manjianis es tuyo es tuyo, manjianis es tuyo bien, pero bueno señores como siempre trabajan muy bien corre para boca ya saque, saque, saque saque, saque, saque saque uyy, tú a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver hijo de... saque de casi bien, bien, bien vamos, vamos poncio y lleve, lleve todo adelante lleve, lleve no, era para allá para Mora buen intento, buen intento que impresionante poncio se va a Tresiguez se va a Mora si se va a Mora se va a Mora le toca para Iturbe Iturbe es una máquina entra, si Iturbe ahora le pega de primera gol gol señores si dos goles ya partido medio liquidado que fácil el opositor muy mala defensa mal no pueden avanzar mal la mitad de la cancha ay casi le debo ahhh justo se tiró por eso ahí le pega a Mora y gol quién es aquí el deboca bueno hasta ahora estoy contento con el llenamiento si 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 bueno podrían que poder meter atrás pero comenzamos Shigerplay estamos obligados a seguir jugando siempre un buen Morav pasa Iturbe pasa ahora no qué lo hace entonces para dejar sil pendant misma bien mantiene bien ay perdido mal el base a ver presione i presione presion presion presione cuando dejamos toquetear ahí no tengo defensa y qué pasó y turba bien y solucionando el problema tranquilo vamos ganando 12-0 bien salvaje y pase para el cariño 13-0 13-0 bueno está bien yo creo que está para golear a ver a quién cance ahí un minuto sin problema estamos ganando sin complicaciones solamente llegaron una vez y la saco muy bien para verlo mira tiros a puerta 3-1 nada más una cifra y tenemos que pasemos a ver al segundo tiempo en river poncio la toca para por cien con va gianni poncio monsalvash mora y turbe sí y turbe y por qué no contra ese turbe segué turbe segué ay ese pase entre lina uy le quedó mora mora el verdugula okaaa estamos bien estamos bien llegamos al arco cuando queremos vamos ganando 2-0 Uy, Trezeguer está encendido Trezeguer, Alfagaón, Trezeguer Vangioni, Vangioni, ponle un paso ahí a Mora, si, Mora, Mora, que se abre el paso, Mora, alberto, no, atajo señores Uff, se la sacó justo, Mora también quiere meter su bola Ahí, entra, nada, lateral para nosotros, me imagino Bien, pase Monsalvats, Monsalvats, van del centro, tapó Clemente, creo que Poncio, tira un córner a su favor, a ver qué hace A ver, a ver, a ver, no es esto Poncio, que se suena Ah, espero que no lo haga Sí, ahora sí Ah, casi que lo hice de Trezeguer Román, Román, pelá Tranquilo, tranquilo, que son tres Bien, a ver, casi Muy bien, vive Y Turbe Y Turbe Monsalvats Rodrigo Mora Trezeguer Y Poncio Para Monsalvats Y Turbe Y Turbe que lo espera, a ver, casi Si lo deja pasar, señores, manda al centro, a ver, casi Si, tapó, señores, Clemente Poncio A ver, Poncio, toma un buen centro, pero, Poncio Aaaaah Uff, problema celular, problema celular, de boca Precio de vara No, Turbe de presiones Tampoco Bien, ave Casis Uy, le faltas vamos a traerse de Gett bien, Pons bien el paso, no más va a llegar el hijo a ver Forzensko, Forzensko no hijo de que madre nos descuidó un poquito ahí y sufrió que pase que golazo que golazo que golazo bien, vamos arriba por un gol híjole vamos vamos presione Poncio presione, presione ahí presione Turbi presione Román la gana, si señores, sale turbi, sale, sale cambiala toda, cambiala toda, si bien Vain Johnny sabe lo que tiene que hacer Vain Johnny, cara Vain Johnny que paso Forzensko Forzensko vamos Poncio, poncio presione ahí bien Poncio, señores vamos 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 corre, 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 corre hola Manzalvash presione Poncio Poncio, Poncio, Poncio vamos 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 bien Román bien Román hey no, aquí no toca cualquiera aquí no va a tocar jaja jaja están todos cubiertos eh vamos poncio presione atrás bien el pase para el faraón 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 le toca pase a Mora entre líneas ay le queda al barato el balón uy le quedó a Trezeguet nooo se hizo un nudo y no pudo resolver volvega Jiri, volve, volve, volve tu posición va a un poncio de semestras bien Poncio Trezeguet Trezeguet le pone un pase a Monsalvash ahhh Trezeguet Trezeguet se va hacia el corner Trezeguet se va hacia el corner con el Centro Gonzalvash gol gol señores golaz gol ya está ya ya con este sacamos todas las posibilidades de verlo chances somos River papá tres a uno vamos ganando diferencia muy cómoda muy cómoda Juan Román Riquelme salimos con González Pires a ver cambiasela toda a Banhioni mira lo que hace Banhioni uy si sale con Forchenko y si se juntaron los dos y que vamos a conseguir una muy buena jugada en cara Forchenko si manda el centro mora ahhh ahhh casi cabecis muñe ahhh me cierren ahí vamos uy que buen que está el pibe ahhh ahí Banhioni ahhh si mi suerte eso ahí está pígale el arco por qué no listo ya un 83 nos llevamos los tres puntos de la cancha de Boca y empezamos muy bien el campeonato no le hice nada no le hice nada wow Barbero bien Barbero simple seguro no tenés fe uuuh mataste el pecho wow un poco vencido Banhioni ahhh y era para salvar el buen salvas en el momento justo González Pires a un román nada y por poco estábamos hablando de un terrible golazo no no todo tranquilo saque Barbero y ya se termina el partido dos minutos me hicieron el mismo dos minutos más de tiempo adicionado uy se pasa que puso todo se termina el partido ya no hay más por hacer ya no hay más por hacer encima pago para acá todavía no hay más por hacer vamos un horito esto se termina el partido señores 10 llegadas a dar 3 goles muy buen partido ah vamos por el partido mora y 3 seguetes bien vamos a ver que nos espera la semana ya tenemos 3 puntos sanaditos y empezamos a ver quienes son los que están con todas las ganas de salir campeón Jules, perdió arsenal, la luz y colon son los que están ahí prendidos pero recién empieza esto así que no hay que hablar mucho proyección ofensiva anuncio de convocatoria dos jugadores fueron seleccionados por el llamado por su seleccionación contra Juan Salvage quien más ah no, Guibardo y Romano y bien no tuvimos mucho por hacer jugando ese partido nada más tuvieron los jugadores equivocados y señores si viene el partido con estudiantes de la plata así que bueno ya saben los espero ahí para que enfrentemos a estudiantes y bueno ya saben denle me gusta suscríbanse y les dejaré acá acá por acá voy a dejar el capítulo del pasado de este video de esta temporada de esta de la liga ahí están todos los fichajes que hice cómo empezó todo esto partido de otra temporada también y bueno espero que les haya gustado suscríbanse denle me gusta y bueno nos vemos el próximo partido chao